Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Los quería llevar ahora hacia el Museo Bassa, que está allá al fondo. Allá está, el Museo Bassa. Es un barco que se hundió el siglo pasado y lo rescataron. Y es como un barco histórico que tiene mucho que contar de la historia de Suecia, de las construcciones. Y acá ven un estacionamiento de botes. Y es bastante chulo todo. Estos botes que están aquí parque, estacionados, embarcados. Y acá, el Museo de los Vikingos, vikingamuseo, aquí pueden ver la izquierda. Acá tiene estas piedras, este geoclifo, bueno, son cosas de los vikingos que las hacían en su época, como arte de los nórdicos. Interesante. ¿Cómo se llama esta piedra? No me acuerdo, pero tiene un nombre. A ver, un poco la ignorancia ahora por no estar al tanto de estas cosas. Este museo en todo acá está abierto de 10 a las 5 de la tarde. De 10 de la mañana a 5 de la tarde. El Museo Nórdico de los Vikingos. 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 Pero más que todo quería mostrarles la belleza, cómo se ve todo esto aquí en el agua. Cómo esta nube al fondo refleja. En la nube negra que refleja, pone un escenario, un background. Y se crea como un espejismo en el agua. Bastante lindo se ve. Estas cosas se gozan a veces. Estos juegos de entre nubes, cielo y mar. Es bastante tranquilo está. Y vamos a seguir ahora el trayecto. Este es el Museo de... Aquí se llama del alcohol. Sprint Museum. Y... Bueno, la gente está tomando su alcohol, como pueden ver. Es interesante. La gente viene con dinero, obviamente, viene acá. Este es el Museo del Sprint Museum. Aquí está. Interesante. Poca gente. Ya vamos a ver. Ahí hay una nube negra, bastante negra arriba. Bueno, esa nube está realmente girando un poco de... Cenizas de nieve. Y acá a la derecha, el Museo Baza. Que lo pueden ver. Vamos llegando ya. Pero vamos a ir por la franja. Se ve bastante bien al fondo. Pueden parar un poco aquí. Pueden ver los juegos donde veníamos. Nuestra extensión. Ahí al fondo. Bastante viento. Bastante viento. Y aquí unos botecillos. Y acá hay gente generalmente. Tienen como... Botes con silla y cosas. Y bueno, se entretiene la gente aquí. Y esto... Acá hay un barco, enorme barco. Que está acá. Y este es el que te decía el Museo Baza. Podés ver acá. Es un complejo enorme. Derecho del barco. En el siglo pasado. Baza. Y aquí uno viene siempre cuando viene turista. Como ven abajo son las plataformas que sostienen el recinto. Y acá mano izquierda. Acá van a ver. Ah, mira esto. Esto es como un barco de corazón. Un barco de corazón. Y aquí uno viene siempre. Y ahí voy a poner cubierto. A un segundo. Y ahí voy a poner cubierto aquí. Y listo, ustedes como doante blanca. Es un barco hasta aquí. Si lo hacen yo. Acá estoy agregando una grasa. wasp, que está huelga, Y ahí voy a buscar cuchar. Este museo va a ser, tiene arriba las tres desarrigadas que están puestas en los veleros Y aquí pueden ver cómo vamos a seguir acá Y aquí hay un río 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 Y allá de retrasar el museo Basel, ahí al fondo Y acá obviamente vive gente, no tengo idea Este se llama Meteor Este enorme barco negro Y aquí hay bicicleta Incluso hay gente acá Que vive Vamos a llegar hasta aquí Y nos devolvemos Es interesante En este barco también hay bicicleta Hay gente que vive acá también seguramente Hay gente que vive acá Son barcos habitables Vamos a dejar este recinto Y Y Así me despido de Que es el barco Es el barco que siempre acaricia a la ciudad de Estocolmo A pesar de todo Hay una combinación entre Yin y Yang Bueno Acá me de vuelta Y me despido Espero que hayan disfrutado Este video Y la idea mía Es mostrar un poco Cómo está Estocolmo Y bueno No hay mucho que ver Pero siempre es interesante Quizá que otra plataforma Les voy a dejar con este último caminillo Para no cortar este video Para no cortar este video Y que se vea un poco Como está todo Vale Chao Día 13 Martes De abril 5 grados Por favor Y acá los llevo A A A A Un poquito Vamos a entrar a Frontal Vamos a entrar Frontal así Aquí Vamos entrando a los barquitos estos North Camp Así está todo este lugar aquí En Estocolmo Era lunes Y Era como las 6 de la tarde Me culo Bastante Entretenido Pero Frigo Pero así es fácil Siempre va a ser así Con el verano La primavera La primavera Cariño Pero bueno La gente está de cuarentenada Así que no lo he explicado De Pasarlo Pero bueno Bueno Estén bien Chao Un próximo caminillo ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! A partir de la próxima vez! Contra un saludo